Presentado por Farmacias Virgen de Chaguaya con 34 años de servicio a la salud de la población orureña Nos convertimos en una farmacia de referencia porque contamos con un stock completo de medicamentos farmacéuticos dermatológicos y de cirugía Encontrarás una atención con calidad humana, buena orientación profesional y sobre todo bajos precios. Somos representante oficial para Oruro, de la empresa de insumos HP Medical Seremos siempre la farmacia del deportista, porque el deporte es salud. Farmacias Virgen de Chaguaya, siempre más cerca de usted No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no que no va conmigo porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa No sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo A paro con estilo Muy caro que se comió el panorama Con un sol No bocado Siempre lo han criticado Porque siempre fue raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un granquito iluminado Que escapo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después de haber mostrado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todo lo que me contaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui No te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, men Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explícame a estos torpes Que tus ejitos De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieren A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual Que roba el panorama Es el hijo y tú Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace tica Toma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embutero Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupo un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Sobre estoy como un robot Nunca pago que miras Para adelante sin error Toma Presentado por Farmacias Virgen de Chaguaya Con 34 años de servicio A la salud de la población norureña Nos convertimos en una farmacia de referencia Porque contamos con un stock completo De medicamentos farmacéuticos Dernatológicos Y de cirugía Encontrarás una atención Con calidad humana Buena orientación profesional Y sobre todo Bajos precios Somos representantes De la empresa de insumos HP Medical Seremos siempre La farmacia del deportista Porque el deporte Es salud Farmacias Virgen de Chaguaya Siempre más cerca de usted